Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Levántelo en este lugar Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Y solo en mi roca es Sobre la tempestad Sobre la tempestad El deseo El deseo Señor Yo solo en mi roca es Solo en mi roca es En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Él Oh Dios Oh Dios Y ya Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha De Él vendré Justificado por la fe Oh Dios 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 En Jesús Fuente soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad En Jesús En Jesús En Jesús Fuente soy Oh Dios 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 Gracias.